hola mis amados dueños del universo mis ángeles en acción yo soy diana y te doy la bienvenida a este tu canal el camino al desarrollo espiritual y personal y hoy el mensaje de nuestros ángeles es que nos dicen que no nos preocupemos tanto que ya lo que tanto deseamos está en camino que solamente confíes en el infinito en dios en el universo en la divinidad y que muchas veces la forma en que nosotros comenzamos nuestro día determina qué clase de día vamos a tener es por ello que debemos cuidar de nuestros pensamientos a veces cuando despertamos en la mañana es muy fácil quedarnos en la cama con pensamientos negativos de no me quiero ir a trabajar hay no quiero hacer esto no quiero ser aquello en vez de alimentar esos pensamientos negativos tenemos que comenzar a cambiarlos por pensamientos positivos recuerda que el día va a ser como tú quieres que sea tu día hoy nuestros ángeles nos dicen que no nos preocupemos tanto al igual que un imán atraemos aquello en lo que pensamos continuamente es tan importante que el inicio de cada día de nosotros lo fijemos con una dirección correcta si no determinamos el tono del día y como queremos que sean nuestros días los pensamientos negativos lo harán por nosotros por eso hoy vamos a comenzar con pensamientos positivos en este día pensamientos de felicidad llenos de fe llenos de esperanza llenos de amor y de gratitud cuando empezamos nuestro día en agradecimiento en bondad recibimos todas esas bendiciones y todo ese favor que dios tiene para nosotros pero depende de cómo nosotros nosotros lo utilicemos a nuestro favor dedica unos minutos a diarios en la mañana para animar tu día para sembrar pensamientos positivos en tu corazón antes de seguir con el mensaje de nuestros ángeles para ti hoy te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho no dejes de presionar la campanita para que puedas recibir notificación de mis nuevos mensajes no te olvides que tú puedes ser portador de un rayo de luz de esperanza y de fe compartiendo este mensaje con amigos y familiares y todos esos seres que necesitan un rayo de luz déjame tus comentarios que son sumamente importantes para mí para incluirte en mis oraciones y peticiones diarias un dedito para arriba si quieres seguir recibiendo mensajes de nuestros ángeles y el mensaje de nuestros ángeles dice hoy aunque tardaré espéralo porque sin duda vendrá no tardará si estás buscando primero a dios en todo lo que haces él promete que va a coronar tus esfuerzos con el triunfo ya viene lo que tanto tú deseas ya que lo busca con diligencia la recompensa está por llegar el ascenso se acerca viene un cambio la sanidad está por llegar la restauración está por llegar podría parecer como si tardara mucho tiempo podría sentir como si ha estado esperando eternamente pero no te rindas incrementa tu fe la promesa se cumplirá con fe y con paciencia y sobre todo con mucha gratitud esperar no significa hacer nada significa prepararte ahora es el tiempo para alistarte Dios no quiere que lleves una vida promedio o común como tú confías en él él va a darte más Dios va a dar muchos frutos a tu vida él va a hacer que produzcas más va a poder lograr más en menos tiempo él va a hacer tu vida más fácil y le llevará dando cuando ir con tus propias fuerzas será más grande de lo que jamás has soñado prepárate porque ya viene cada promesa que has esperado en fe cada sueño que él ha colocado en tu corazón por el que has luchado pronto crucificará solo ten fe no desfallezcas en este momento tu día es como tú quieres que sea pero la fe nadie te la puede quitar ese amor único porque eres hijo único con amor recuerda que fuiste creado con amor y por amor eleva tus expectativas no tienes que descifrar como Dios va a solucionar tus problemas esa es su responsabilidad tu trabajo es creer cada día creer cada segundo ese poder está en tu ser conecta con tu esencia es que acaso no sientes ese fuego en tu alma conecta con tu ser la respuesta está en tu corazón tu fe te ayudará a vencer todo obstáculo pero eleva tus expectativas gracias tus ángeles mis amados ángeles en acción una vez más nuestros ángeles se expresan de una manera amorosa en el que nos invitan a incrementar nuestra fe en que aumentemos nuestras expectativas porque por el día a día nos dejamos nos dejamos llevar por la sociedad por la familia por las personas tóxicas que nos rodean y vamos desmenguando nuestra fe dudamos de si se nos va a dar o no se nos va a dar si se va a vender o no se va a vender se llenará o no se llenará llegaré o no llegaré y comienzan una serie de preguntas y dudas que sólo hacen bajar la vibración de tu fe y hoy nuestros ángeles nos dicen confía ya viene eso que tanto tú deseas ya viene en camino a veces se siente como una eternidad a veces sentimos que estamos en el pozo y que no podemos salir de él pero ellos nos dicen mantén tu fe la fe mueve montañas él tarda pero llega su promesa siempre está cumplida Dios el creador el universo como tú le quieras llamar en lo que tú le tengas fe él cumple tus promesas sólo camina con fe y por fe y verás los resultados en tu vida verás esos medios cumplirse y es decir que no te quedes estático que tienes que tomar acción en lo que tú quieres en tu vida pero a la misma vez que confíes en Dios que confíes en el universo que confíes en su promesa que confíes en lo que estás haciendo que le pongas pasión que le pongas esa energía cuando nos estamos enamorando ponemos la mejor cara queremos hacer todo perfecto queremos hacer lo que nunca habíamos hecho entonces entonces hoy con tu proyecto de vida actúa de la misma manera enamórate de ti enamórate de tus proyectos enamórate de tu esencia conecta con ese ser único que tú eres porque tu promesa ya viene en camino y ahora comparto contigo el decreto para el día de hoy declaro que el favor ya viene el descanso ya viene la restauración ya viene y el ascenso ya viene ayúdame a estar preparado enséñame qué hacer para estar en posición de recibir todo lo que tú tienes preparado para mí hoy confío en ti hoy confío en mis ángeles que me iluminan el camino gracias 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 porque hecho está gracias mis amados una vez más por estar aquí gracias por compartir este mensaje gracias por dejarme tus comentarios que son sumamente importantes para mí gracias por el dedito para arriba gracias por ser y estar gracias por permitirme entrar en tu corazón gracias 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 no te olvides de bendecir a otros y expresar tu amor hasta mañana hasta la próxima